Hoy te voy a enseñar cómo puedes minar la moneda de ADA, la moneda Cardano, desde tu computadora. Así que si te interesa, quédate en el video. Hola chicos, estamos en un nuevo video de la semana. Hoy te voy a enseñar cómo podemos minar, como dije, la moneda de Cardano, la moneda ADA, desde tu computadora. Traigo la página de un miniable, la tienen en la descripción para poder descargarlo y hacer la minería desde tu computadora. Lo único que vas a hacer, vas a entrar al link que está en la descripción y van a llegar a esta página. En esta parte van a buscar lo que es la moneda de ADA, la tienen por acá. Si no la encuentran, que yo calculo que va a aparecer ahí, van a escribir ADA y les va a aparecer. Van a hacer clic y los va a llevar a esta parte. Lo único que vamos a hacer acá es, vamos a bajar porque tenemos que descargar el launcher. Vamos a poner acá donde dice Go to Download. Le vas a dar en Download y acá vas a seleccionar el primero. Vas a apretar. En este caso, si te lleva acá y no se te empezó a descargar, vas a volver a la flechita y le vas a poner para atrás. Una vez que le pones para atrás, ya te sale el lugar ahora para guardarlo. Yo lo voy a guardar en el escritorio, pero vos lo podés guardar donde vos quieras. Poner escritorio, ponemos guardar y ya se empieza la descarga. Y ahora seguimos en el escritorio. Bueno gente, una vez en el escritorio tenemos el archivo por acá. Disculpe si hay mucho lío en el escritorio, pero lo tenemos acá. Lo único que vamos a hacer es abrirlo y lo vamos a descomprimir en la carpeta que yo ya creé en este caso. Voy a poner Extraer. Yo le puse Min a la carpeta. Vamos a poner Aceptar y se va a descomprimir. Una vez que ya lo descomprimiste, ya lo tenés acá. Lo único que vas a hacer es hacerle doble clic y se va a abrir. Bueno gente, una vez que se abrió aparece algo así. Voy a cerrar la pestaña de atrás. Lo único que vas a hacer es poner donde dice Continúe. Acá, en esta parte, si vos tenés tarjeta gráfica, te recomiendo que pongas la tarjeta gráfica. Si no tenés tarjeta gráfica, la podés hacer directo con el CPU. Yo en este caso mi tarjeta gráfica es demasiado mala. Así que lo voy a hacer con el CPU. En esta parte voy a poner donde dice Next. Acá vas a seleccionar la moneda de Hada. Vamos a poner Hada y se va a seleccionar. Acá te va a aparecer para que pongas una dirección de Hada. Tiene que ser una dirección de tu billetera. Tenés algunas billeteras en la descripción. Así que yo voy a ir a mi billetera y voy a sacar el link. Esta es mi billetera. Acá tenemos la moneda de Hada. Y vamos a poner Recibir y acá tenemos el link. Vamos a poner Copiar. Vamos a minimizar. Y acá vas a poner Pegar. Bueno gente, y en esta parte donde dice I have a referral code van a pegar el código que les pasó que está en la descripción. Lo único que van a hacer es pegarlo. Esto si quieren no lo hacen, si quieren sí. Yo sugiero que lo hagan porque a la hora de retirar las monedas les va a cobrar menos fees. Si quieren pueden traducir esto que dice acá abajo para que lean bien perfectamente lo que dice. No hace falta ponerlo pero lo sugiero que lo pongan. Una vez que ya lo hayan puesto aprietan el botón de Start. Y bueno, como ven gente, esto ya comenzó a minar. Yo tengo 0,000044 ADA. Aclaro, esto va a depender 100% de la velocidad de tu tarjeta gráfica o de tu C que va a comenzar. Y estas métricas se van a empezar a mover. ¿Cómo podemos ver lo que vamos sacando si no nos aparece acá? Es muy fácil. Vamos a volver a la página. En este caso ya estás minando acá. Yo lo voy a frenar porque mi computador es demasiado mala. Y se puede llegar a tildar más la grabación. Tal vez si no estaría grabando andaría demasiado bien. Pero como estoy grabando lo vamos a detener. Vamos a volver a la página y en esta parte donde dice ADA vamos a poner acá donde es your ADA address. Vamos a pegar la dirección. En este caso la tengo acá. Vamos a copiar. Y acá vamos a pegar. Una vez que haces eso ya te aparecen los ADA acá. Después para retirar tienes que llegar a 10 ADAs y pones el payout. Y se te manda directo a tu dirección que ya pusiste antes. Entonces esta es una forma de las que podés minar la moneda de cardano completamente desde tu computadora. Hasta acá voy a dejar el video chicos. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o no pueden hacer algo por favor háblenme por el Instagram. Yo te voy a estar solucionando el problema. Pero bueno tenga paciencia porque llegan demasiados mensajes. Hasta acá el video chicos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.